¡Hola Géminis! Hoy es martes 19 de febrero de 2019 y en el día de hoy tendrás una actitud en este martes debido al tránsito del planeta Venus en combinación con otros astros en la que puedes estar frente a algunas personas algo complicadas, algo complejas. Debes evitar discutir o enfrentarte con personas irritables que te saquen de tus casillas ya que sería una gran pérdida de energía. Al llegar la noche da rienda suelta a tu imaginación y creatividad con algo divertido, con algo que te guste. Estás a punto de entrar en una situación amorosa muy interesante porque alguien cuya especialidad es tratar de conquistar a personas comprometidas puede estar dándote vueltas y debes tener cuidado y ser muy cuidadoso o cuidadosa porque podrías meterte en un gran lío sentimental si tienes ya una pareja estable. Así que antes de conocer a gente intenta cerciorarte de un poco cuál es su mundo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud haz un esfuerzo para no complicarte la vida con cuestiones ajenas ni dejar que el estrés cotidiano te cree problemas a la hora de almorzar, reposar o comer. Cada cosa debe estar en su lugar y si actúas equilibradamente verás lo bien que te sientes, verás lo bien que te va. En cuanto al trabajo no cuentes con terceras personas, promesas o palabras ajenas para resolver tus problemas laborales ya que podrías verte envuelto o envuelta en serias dificultades. La solución de tus asuntos está en tus manos, en tu capacidad, experiencia, talento y servicio. En cuanto a la economía te llegarán noticias excitantes y en medio de una situación rápida te envuelves en un viaje prometedor del cual pueden surgir contratos florecientes. Si es tu caso y te ofrecen algo, adelante. Si no lo es, puedes buscar trabajo, sobre todo si lo estás buscando, en algo que requiera un poco de desplazamiento, en la ciudad de al lado o en situaciones un poco más alejadas. Si algo no te salió bien en el pasado, aprende de esos fallos y aprovecha esta nueva experiencia. En cuanto al aspecto del amor, hoy es un día muy interesante puesto que tus facultades intuitivas están muy desarrolladas en este tránsito. Utiliza tu intuición y tu refinamiento interior para no decir cosas que luego te puedan causar problemas con tu pareja, amigos o simplemente con los demás. Hazlo de forma prudente. Si estás soltero o soltera, hoy descubrirás la maravilla que significa estar en tu propia libertad, sin tener que dar explicaciones a nadie, sin tener que comprometerte en cosas que a lo mejor no te apetecen hacer. Todos son ciclos, todos son etapas y hoy te puedes sentir muy bien con ello. A nivel energético, hoy tu energía es moderada, no tendrás ningún tipo de sobresalto. La situación positiva que tienes que potenciar es el impulso que sientes para cambiar lo que debe ser cambiado y renovarte totalmente, por completo. En negativo, lo que tienes que evitar es la indecisión que puede desconcertar a quienes estén a tu lado y cuidado con involucrarte en cuestiones que nada tienen que ver con tus propios intereses. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy creativo, se potencia muchísimo la creatividad y también las decisiones firmes. Por ejemplo, si quieres inscribirte en algo paralelo, en algo distinto, si quieres evolucionar en algún tema concreto, lo podrás hacer sin ningún tipo de problema. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy tienes un día fantástico, muy interesante para debatir cosas de vital importancia. Por ejemplo, si tenéis algún negocio en común, intentar planificar hacia dónde va, qué progreso tiene. O, por ejemplo, si es un familiar y tenéis algún proyecto también en común, ver de qué forma se puede mover. En segundo lugar, con las personas de tu mismo signo Géminis, tienes un día maravilloso, sin ningún tipo de sobresalto, todo bien estructurado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, hoy te sientes bien, con una energía muy interesante. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día Géminis. ¡Hasta mañana!